50 minutos, Arnold. Puedes empezar. Cuando tomé ese examen pensé en muchas cosas. En cómo lo conocí y que no lo conocí del todo. En cómo él me trató como un hombre y yo actué como un niño. En cómo lo defraudé y que ahora no lo haría. Todo era tan duro que podía sentirlo en el salón. Sabía que no lo necesitaría para las respuestas o los elogios. Estaba completamente solo. No tiene que calificarlo. Es una... ¿Señor Arnold? Buen trabajo, señor Collins. ¡Suscríbete al canal! 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 6 La respuesta es 12 3 3 4 5 7 10 11